Información y es miércoles, miércoles de mi mercado y mi compañero Antonio Nistro se fue a checar los precios de la canasta básica en los mercados de la Ciudad de México y también en los centros de Abasto y esto fue lo que encontró. Si ya no tienes nada en el refri y es hora de surtir la canasta básica, aquí te decimos cómo están los precios actualmente en los mercados públicos de la capital y en la central de Abasto. Comenzamos este recorrido por la central, el aceite mixto se ubicó en 50 pesos, el azúcar estándar a 25, el frijol a 28 pesos al kilo, el huevo blanco bajo su precio a 31, la carne molida está en 140, el bistec 10 millos de res en 144, el aguacate haz 60 pesos, la cebolla bajo su precio a 12 pesos, el jitomate también se ubica a 12, la papa a 20 y el chile serrano a 21. Y presta atención porque las frutas están con las 3B, la manzana roja a 45, la naranja a 20, la papaya a 23, la piña a 10 pesitos el kilo, el plato a 20 y la sandía también a 10 pesos. Como tip, la fruta de temporada siempre sale más barata. De todo un poco de temporada, mangos, melón, peras, manzanas, nectarinas, turaznos, uvas, chabacanos, ahorita exactamente de temporada chicos zapotes. Lo que sí casi todos los días lo que vendemos es papaya, plátanos y naranjas. En los mercados públicos también hay algunos productos como el chile serrano y el huevo que poco a poco van bajando su precio. El aceite se ubicó en 50 pesos en los mercados públicos, el azúcar estándar 22, el frijol a 40, el huevo blanco a 45, la carne molida se ubicó más cara que en la central la basto a 180 pesos, el bistec 10 millos de res también a 185, el aguacate haz a 50, la cebolla 18, el jitomate a 25, la papa a 22 y el chile serrano a 50. Hace como más de una semana el chile serrano estuvo muy caro, pero ahorita bueno ya más o menos va nivelándose el precio. Los mercados donde vas a encontrar estos precios son en la Dalia de la Santa María de la Rivera, en el Mártires de la Torre de la Colonia Juárez y en el Mercado Río Blanco en la Gustavo Amadero. Para las mascotas del hogar en el 24 de agosto en la Narvarte está la croqueta y el alimento general a buen precio. ¿El kilo más o menos a cuánto anda? Mejor que varía mucho de la calidad. De 50 hasta 75 pesos. Pero todo está más barato con otros lados, ¿no? Exactamente. ¿El nopalito cuánto ahorita? Ah, estamos dando 5 piezas por 10 pesos. Está muy bien. Grandecitos, ajá. Perfecto. Invite a la gente a donde la puedan encontrar, que hagan la invitación a que vengan para acá al mercado. Ah, estamos aquí en el 24 de agosto. Por favor, vengan. Hay muy buenos precios, buena calidad. Blanca, amigos de Reporte H, pues aquí lo tuvimos. Las opciones más baratas que podemos encontrar esta semana en la canasta básica. Ya vimos mercados públicos, central de abasto. Ahí ustedes tomen la mejor decisión. Blanca, regreso contigo y que tengas muy buena tarde. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio.